Hey, aviso importante, hacerles recuerdo que pueden participar para que sus dibujos salgan en el especial de navidad del 2021 de Minecraft este año Hacerles recuerdo también que hoy es el último día para participar y poder enviar tu dibujo para que Minecraft lo vea Si quieres participar y no sabes cómo hacer, en la primera línea de la descripción o en un comentario fijado en este video te dejaré un link para que vayas directito a ver las instrucciones y saber cómo participar De hecho lo está bien en pantalla así que no hay cómo te pierdas El plazo para mandarlo a dibujo termina el 10 de diciembre de 2021 Sin nada más que decir, ten un buen día, adiós, muy buena